¡Dios! ¡Pero qué diablos está pasando! ¡Dia May! ¡Mary Jane! ¿Se encuentran bien? ¡Peter! ¡Dios mío! ¡Peter! ¿Estás bien? La verdad no. El coronel América me mordió y empiezo a sentirme algo mal. ¡Traeré agua oxigenada! Entonces, lo que dicen las noticias es verdad. ¿Los vengadores están comiendo a la gente? Sí, lo hacen. No entiendo cómo pueden actuar tan salvajemente. Tuve suerte de salir de allí. Mary, odio tener que decirte esto, pero tarde o temprano nos alcanzarán. Tendremos que irnos de aquí. ¿A dónde iremos, Peter? Tengo miedo. Yo nunca había visto algo así. ¡Peter! ¡Peter! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Me siento enfermo. No. Algo peor. Siento un gran dolor en el estómago. Es... ¡El hambre! ¡Peter! ¡No! Yo tengo el agua oxigenada. ¡Desinfectemos la herida! ¡Mary Jane! ¡Peter! ¡Te hiciste! Por favor, tía. Enciélate en el baño. ¡No! ¡No puedo controlarme! Oye, Parker. ¿Estás ahí? Discúlpame por entrar de esta manera, pero las cosas se pusieron muy locas afuera. Solo quería asegurarme de que tu familia esté... ...bien. No hay suficiente para compartirlo. No lo voy a compartir. ¡Todo esto es mío! El hambre es insoportable. Tuve que hacer esto porque tengo que saciar el hambre. No me mires. ¡Deja de mirarme! ¿Cómo te convertiste en esto? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? ¡Calla! ¡Y muérete! ¿Verdoball? Él ya no es el amigo que conocías. No es más el hombre araña. ¡Ayúdame a matarlo! ¿Matarlo? No puede. No puede. Tienes que... ¡DETÉNGANSE! ¡De una vez! Mírense. Fíjense en lo que nos hemos convertido. E hicimos. El dolor y el hambre. Calmaron por un momento. No debemos seguir con esto. ¡Somos Vengadores! ¡Tenemos que combatirlo! ¡Evitemos causar más daño! Temo que sea demasiado tarde. Todos tenemos que volver a la mansión. ¡Regrupémonos! ¡Rayos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!